La he visto de este niño Y no me he atrevido a hablar Porque en su mundo es fino, muy celeto Yo soy un vagabundo para su clase social Y en su familia odian bachateros Tengo un plan pa' llegar, le necesito dinero Es un mito que con solo amor serás feliz Yo no tengo ni un chele, solo buenos sentimientos Y mi amor no tiene fondos para llevarte a París Voy a hacer un asalto o a robar un banco pa' ser millonario O ser un tumba polvo de un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería se gana por Chepa y me falta un centavo Nadie compra con besos y mucho cariño Con dicha y lujos caros Rompe esa guitarra de mi ¿Con quién? ¿Con quién? El jefe En búsqueda de dinero Voy a hacer lo imposible Ser millonario Ser millonario O ser un tumba polvo de un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería se gana por Chepa y me falta un centavo Nadie compra con besos y mucho cariño Y que hay lujos caros Ah, yo soy Tu camarón Quiero ser millonario Quiero ser millonario Yo le compraría equipeta nueva todos los años Quiero ser millonario Si yo fuera rico ella estaría en mis manos Quiero ser millonario Fue un pobre que dijo que el dinero no compramos Quiero ser millonario Llora Rompe Llora Quiero ser millonario Quiero ser millonario